El secretario de Salud en Sinaloa, Efraín Encinas Torres, dio a conocer que el Estado registra 105 fallecimientos a causa de COVID-19, y los casos activos aumentaron a 496. En redes sociales, el funcionario detalló que a la víspera ocurrieron cuatro decesos más, que corresponden a una mujer de 80 años de Ahome, una mujer de 95 años de Nabolato y dos hombres de Culiacán, de 56 y 33 años. Añadió que en Sinaloa ayer se recuperaron 17 pacientes, con lo cual la suma llega a 172, mientras el número de casos sospechosos asciende a 1,618.